¡Hola, hola! Hoy os traigo un vídeo muy cortito porque es un vídeo del sorteo. Durante el mes pasado ya hemos llegado a los mil suscriptores, ahora ya somos algunos más, y tenía muchas ganas de cuando llegásemos a esa cifra hacer un sorteito. Y como ya hemos llegado, pues nada, se ha demorado un poco, quería haberlo hecho más pronto el sorteo, pero entre viajes y yes y todo no me ha dado tiempo a prepararlo. Así que nada, hoy os traigo el sorteo, os voy a enseñar las cositas que se va a llevar el ganador o ganadora. Bueno, pues en primer lugar se va a llevar uno de los necesers que voy a enseñar. Está este de los cactus, este que pone flamingo, o este del unicornio con corazones. Uno de los tres, a elegir por el ganador o ganadora, ¿vale? Luego tenemos también estos Baker Twins, que estos sí que se llevarán los cuatro. ¿Vale? Digamos que están los cuatro colores, verde, azul, amarillo y rojo, en varias gamas. También he pensado en incluir algunas anillitas, ¿vale? Para hacer mini álbums con anillas. ¡Uy! Bueno, pues eso, algunas anillitas. Un rollito de washi tape. Esto, que son letritas troqueladas, en goma eva de purpurina, o sea que le darán volumen cuando pongáis lo que queráis. Y eso, pues hay varios alfabetos y algunas letritas más de vocales, que siempre son las que más se usan. Luego también incluyo unos tassels. Y por último, este espejito. Es un espejito que he hecho con uno de los sellos de Primamarketing, de las Princesses. He decidido dejarlo así, en blanco, porque me gusta. Y además, porque la persona que lo reciba puede decidir si lo quiere así o lo decora ella. Lo puede pintar, como yo pinté en uno de los vídeos que os enseñé. O puede dejarlo así y decorar así, que queda también súper bonito. Le puede poner decoraciones arriba, unas perlitas, lo que quiera. Eso ya, la persona que lo gane, decide. ¿Y qué es lo que tenéis que hacer para participar? Lo primero deciros que es un sorteo nacional, solo para España. Lo siento mucho, las chicas y chicos de fuera de España que querían participar. Pero, como digo, es un sorteo que todo sale de mi bolsillo y no me puedo permitir el pagar unos costes fuera de España, que se iría muchísimo de precio. Así que espero en un futuro poder permitírmelo, pero ahora mismo me resulta imposible. Y los que sí que podéis participar, que sois de España, pues os cuento un poquito. Lo primero, estar suscritos al canal, si no lo estáis ya, porque sé que hay muchos que ya lo estáis, somos más de mil. Y lo segundo, tenéis que dejarme un comentario en este vídeo diciendo que participáis. Y además, tenéis que dejarme escrito en el comentario en qué red social lo compartís. Otro de los requisitos es compartirlo en una de mis redes sociales, o Facebook o Instagram. En la cajita de información os dejo los links, o en el caso de Instagram os dejo mi nombre de Instagram. Y lo que tenéis que hacer es iros a mis páginas o a mi cuenta de Instagram, buscar la imagen del sorteo y compartirla vosotros también. Ya os digo, bien en Facebook o bien en Instagram. Y quiero que en la cajita de... o sea, en el comentario que me dejéis aquí en YouTube, me lo digáis. Recordad, Instagram y Facebook tenéis que tenerlos visibles para que yo pueda comprobar que lo habéis compartido, ¿vale? No pueden ser cuentas privadas, que estén cerradas. Tiene que estar público, ¿vale? En Instagram público y en Facebook compartido de forma pública. Es cuando vais a compartir os saldrá abajo la bolita del mundo, que eso quiere decir que está público. Al menos tiene que estar así para el día del sorteo, ¿vale? Que ahora os diré cuándo es. Bueno, pues eso, estar suscritos al canal, dejar un comentario aquí y compartirlo en una de las redes sociales. Esos son los tres requisitos. El sorteo estará abierto desde hoy que os publico el vídeo, día 6, hasta el día 18 a las 12 de la noche. El día 19 yo realizaré el vídeo grabando todo. Y el día 20, que es otro viernes, os publicaré el resultado del sorteo en el canal, ¿vale? Venga, os vuelvo a repetir. Tenéis que estar suscritos al canal si no lo estáis. Dejar un comentario y compartir en una de mis redes sociales, ¿vale? Que estén de forma pública. Acordaros que no se os olvide que si no, yo no puedo comprobarlo y no será válido. Solo para España. Lo siento mucho los de fuera. Y nada, acordaros, si os ha gustado el vídeo, darle un dedito arriba si aún no lo habéis hecho. Suscribiros al canal, que en este vídeo es muy importante darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que comparto un nuevo vídeo. Que suelen ser los viernes, pero alguna semana tenemos vídeo extra. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!